Sí, bueno, es una victoria que nos está costando sacar estos tres puntos, pero el trabajo del equipo siempre ha estado ahí. Cuando perdíamos los primeros en irnos jodidos a casa éramos nosotros, así que seguimos trabajando. Hoy hemos ganado, pero repito, el partido de la siguiente jornada está a la vuelta de la gina, así que a recuperar lo mejor posible y a por el siguiente partido. Sí, eso es. La temporada pasada no dependíamos de nosotros mismos y al final eso yo creo que es un hándicap. Ahora mismo yo creo que sí dependemos de nosotros mismos, así que, como he dicho antes, a seguir trabajando, recuperar lo mejor posible y quedando finales. Sí, al final trabajamos diariamente para esto. Unas veces nos salen mejor las cosas, otras peor, pero el trabajo siempre está ahí en el día a día. Tanto yo como mis compañeros nos dejamos la piel en cada entrenamiento y, bueno, unas veces el fútbol también te recompensa. Sí, bueno, eso es. Y bueno, ya estános mejor. ¡Gracias!